Carlitos, buen día, bienvenido. Para contar, para repensar, para de alguna manera germinar en otras nuevas experiencias. Pero bueno, lo de Amarriando en particular, que a mí la verdad que me resulta bastante complicado separar Amarriando de CX44 Panamericana la radio de la gente. Es que está unido, no hay separación, es parte de lo mismo. Exactamente, exactamente. Bueno, cuando pensaba un poco en esta fecha, pensaba, bueno, todos los experimentos positivos de la participación, un poco, yo creo que el gran acierto que tuvo el programa como Busco Enseña de esa radio y que tuvo esa radio, fue justamente pensar en la construcción de una editorial colectiva. O sea, pensar en colectivo, pensar en plural, no hacer el discurso de que se vamos a hacer la voz de no sé quién y de no sé cuánto, sino hacerlo. Abrir los micrófonos, abrir los programas. Yo pensaba la cantidad de programas que de alguna manera fueron pionera, fueron pioneros por los temas que trataron, por el director social que comprometieron y siempre tratando de que el micrófono estuviera, no solo estuviera dispuesto, sino que también saliera. Porque bueno, una de las cosas lindas que pudimos compartir fueron las salidas al interior y algún fuera del país también, en Buenos Aires. Porque bueno, porque de alguna manera esa experiencia de comunicación pasaba a ser una experiencia escuela de educación popular, de participación popular, de poder popular. Y creo que no fuimos todos muy conscientes de lo que realmente el potencia que tuvo todo eso, lo que generó y lo que podía haber generado por otras cabezas. Porque también es cierto que para muchos fue comprensible, ¿no? Estás señalando las ideas al interior. ¿Sabés de qué me estoy acordando? Claro, ahora con un celular es mucho más fácil salir, pero hay que salir con el equipo, armarlo, instrumentarlo. Era muy dificultoso. Muy dificultoso. Y muy caro. Algo que nos habíamos propuesto dentro de lo posible era transmitir en duples con una radio local, sumar siempre a una radio local. En general lo lográbamos después de mucho esfuerzo, pero estoy recordando la transmisión en Paso de los Toros, que a último momento el acuerdo se vino abajo y alguien nos dice, mirá, ese coche que pasa de vuelta acá, pasó tres veces el coche frente al lugar que estábamos transmitiendo. Era el director de la radio que se había asustado en el mismo momento y dijo, con esto loco no puedo salir. Y pasó tres veces a mirar a ver qué eran estos subversivos que venían de la capital a Paso de los Toros. No sé si tú lo recordás. Sí, eso es exactamente. Y también el equipamiento para, me acuerdo, de Marcelo peleando con todas las pedidas habidas, por haber unos cajoncitos bastante artesanales. Y bueno, el Toba, que nos acompañó también para la parte técnica alguna vez, el veterano aquel que era el chofer, que era tan original también. No me acuerdo de su nombre. El otro que tenía la camioneta, que también era medio especialista en cuestiones técnicas, que estaba con su hijo y que se hizo muchas veces de móvil. Bueno, no me quiero olvidar de Marcela Chulubich o de Sara Hornos o de Liliam o de Jandés, que hubo un montón de huilices y muristas que pasaron también participando directamente en las transmisiones y acercando las voces ahí donde estuvieron, ¿no? Tú sabes que el próximo viernes a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde, voy a salir desde el Parque Rodó. Vamos a salir también por el Facebook, la Rueda de Mariando, porque quiero proyectar las imágenes del primer Ibirapitá que plantamos en el Parque Rodó. Entonces quiero un recuerdo tuyo de lo que fue esa jornada que la cantidad que nos acompañó. Y lo que conmovió, creo que no hubo nada parecido en la historia de la comunicación aquí en Uruguay. No, y realmente tiene una fuerza enorme el tema de la plantación de árboles, ¿no? O sea, en esto uno, o sea, en esto cientos, porque en algunos casos se plantaron cientos de árboles. Y creo que es un mensaje que todos podemos interpretar, que no precisamos de mucha universidad para sentirlo. El árbol arraiga, el árbol de alguna manera desarrolla la familia, el porvenir, la comunidad toda, los hermanas. Yo creo que la plantación de árboles y la forma como vos lo utilizaste, bandera permanente de la comunicación y de la naturaleza, en comisión con la gente, creo que tiene un peso inmenso, que bueno, vos tuviste de alguna manera hacerlo más visible, más sensible, más próximo, pero que va con el género humano y se va a ir por nosotros siempre, como una proyección, como una continuidad. Para un proyecto además de rayo que venía, bueno, de la vuelta a la dictadura, que venía también de las manos de una organización política que en aquel momento todavía no era lo que después fue a nivel popular. Y creo que además muchísimos compañeros y compañeras no entendieron el proyecto. Era realmente muy removedor, era muy removedor que esa organización no tuviese su programa, su voz propia, y que la voz propia la pudiera tomar de las voces de todos. Creo que ahí estaba el gran secreto, la gran fuerza que tenía. Y bueno, creo que algunos lo pudimos aprender de esa práctica, yo no lo digo que la conocí de antes, pero intuí que esa era la escuela de formación, de la comunicación, intuí que ahí era el lugar donde y la forma de acercarnos a todos los sectores populares y que todos los sectores populares nos adueñaran de ese instrumento como debe ser un medio de comunicación. No le pertenece a nadie, son permisarios, somos de alguna manera todos propietarios, pero tenemos que cuidar esa herramienta ante todos y bueno, y ese es un poco el camino. Yo creo que había toda una formación histórica en Uruguay y de izquierda, en una concepción a mi juicio equivocada de marxismo-leninismo y de centralismo democrático, que no entendí que la radio no tenía que cumplir otro tipo de papel, mucho más de la organización. Y bueno, creo que por ahí se equipó un poco el camino. Pero bueno, me quedo con las plantaciones del árbol, vuelvo otra vez a esto, porque de alguna manera creo que eso sobrevive a todas esas otras cosas que estoy contando y con la misma fuerza seguramente la tendrán cuando vayamos al Parque Rorodó. A ver este hermosísimo ejemplar de Virapita, que está ahí y dice que la historia era la que estamos contando. Vos sabés que en esto de la historia estamos contando, tú que fuiste protagonista de ese proyecto tan luminoso, la radio de la gente. Las otras tardes en televisión participé de una polémica porque planteaba una solidaridad que varias toneladas de alimentos habían donado, que yo me preguntaba por qué no era noticia eso. Y alguien me dijo, bueno, vos planteaste eso Alberto porque no está frente a un noticiero, nadie lo podría poner. Y le dije, bueno, con todo respeto, yo estuve compartiendo una experiencia en radio que estuvo segunda en el rating, únicamente Montecarlo nos ganaba y no usábamos la prensa amarilla. La solidaridad era eje principal en la información, en aquella parte americana. Exactamente. Basta, me pongo a pensar nomás. Las veces que largabas con campaña, que tuvieron que ver, por ejemplo, con inundaciones, o que tuvieron que ver con las ollas populares, o que tuvieron que ver con situaciones de algún gremio en concreto, y aquella escalera, ¿te acordás? El 8 de julio que se iba tapando en pocas horas, se iba tapando y tapando de comestibles, o de colchones, o de ropa, o de lana, o de lo que fuera. Ese era increíble, porque estaba ahí, tenía que pasar entre todas las cosas para llegar a la radio, o para salir de la radio. Entonces no era un cuento, era una realidad que apenas, de alguna manera, ustedes planteaban esta situación concreta, que por supuesto que había que atender al punto de vista más general en lo político y a largo plazo, pero había también un hoy que había que resolver, y a ese hoy podíamos hacer algo. Y ahí realmente la gente respondía de una manera maravillosa. Guillermo Chiflé lo cuenta en el frólogo del libro que armamos con los oyentes. Grafitis en el aire, aquellas dos toneladas solidarias para una olla en un conflicto en el interior, que se juntaron ahí en esa escalera, que se tuvo que decir en pocas horas. Hablando de árboles, ahora estaba mirando una revista que en un momento hicieron unos compañeros alemanes en solidaridad con la radio, y aparece el programa de Marguiando, Canela en ese momento como móvil, y el viejo Elio Sartú plantando un árbol frente a la puerta de la radio. Sí, mirá que se hicieron cosas. Ha sido un gusto, Carlitos, esta mañana encontrarme, para reencontrarme contigo. Y bueno, seguiremos navegando en esta historia. Y tú estás de muchas maneras en mi historia. Mirá, te cuento. Yo estoy conversando contigo ahora en estos nuevos tiempos y con esta situación. Yo estoy en casa. Está Héctor allí en la Quinta de la Paraguaya, en los controles. Está el Marcelo Díaz en la producción, en su casa, en La Paz. Yo estoy aquí en un pequeño escritorito que tengo. Tengo la Cascu, tengo los celulares, tengo un vasito de tequila que traje de México. Pero ¿por qué tengo este vasito? No tiene tequila. Tiene agua. Tiene agua porque está actuando como florero. Y tengo dentro de este vasito una margarita que me regalaron el 20 de mayo, que me pareció muy simbólica. Y la estoy conservando porque mañana, 20 a un mes, le quiero sacar una foto y quiero ponerla en las redes y quiero compartir una reflexión en torno a nuestros héroes detenidos, desaparecidos y la marcha del 20 de mayo. Pero el escritorito que fue formado, ya me dijo un diseño, con un mueble que traje de Argentina, una cosa bien loca. Hay un solo elemento y es un pequeño cuadro que tiene 20 centímetros de largo por 15 de alto sobre un fondo marrón. Hay una intervención muy bonita. Y tiene en su alrededor un sobre que dice, revisado, 30 de marzo 1975. ¿Tenés alguna idea de quién puede ser esto? Sí, sí. Se fue dibujado en el FUNA, en el cuerpo de fusilero naval donde estuve detenido unos tres años y pico. Y bueno, recuerdo perfectamente la delicadeza que tenían con el arte. Siempre le agregaban estos carteles de revisado en otros meses, muchas veces por encima de las cartas o por encima de los dibujos, tratando de estropearlos, pero a mí no lo logran porque bueno, eso de alguna manera es un recuerdo permanente de una historia que es de las historias más ricas de este país. Y que voy a seguir reivindicando toda mi vida con el orgullo de haber participado y con el orgullo de haber dibujado como forma de comunicación, de resistencia, de acercamiento, de amor. Estoy haciendo una presentación día a día casi de, ya llevo 130 y pico de dibujos en el Facebook. Y estaría bueno que me mandes una fotito de ese porque casi lo subo a esa colección, que por ahora no terminó y que ya pasó los 130. Estupendo. Mirá, voy a hacer dos cosas. Te la voy a mandar con mucho gusto, pero voy a sacar una foto a esta copita de este tequila, a esta margarita, a la computadora abierta que tengo con la página de Mariando y a tu cuadro, y la voy a colgar en las redes para compartirla con todas y todos esta mañana. Mirá, voy a ampliar. Buenísima. Apenas termine el programa, a las dos de la tarde tenemos un programa especial, vamos hasta las dos, cuelgo la foto en las redes con mucho gusto. Te mando un saludo, Carlito. Voy a ver si consigo tequila para esa hora. Es una buena cosa, es una buena cosa. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo para ti Alberto, un abrazo muy, 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 muy grande para Marcelo y que bueno, somos hermanos en toda esta historia y nos sentimos así, así que les agradezco mucho de que abrieron su familia y que pudimos compartir cosas tan, tan hermosas, tan intensas, tan duras y tan buenas. Que siga fuerte, fuerte la comunicación como tú la llevaste adelante, como Marcelo y la llevaste adelante. Un abrazo enorme a los dos.